Hola a todos mis amigos del canal Madura Tarot y Trey Bueno, ustedes ya saben que yo soy Madre Vamos a ir con los pronósticos para el mes de agosto Para nuestros queridos amigos de Virgo A los cuales, bueno, realmente les deseo un grandísimo cumpleaños A los que cumplan en agosto Y bueno, vamos entonces a ver cuáles son esas cosas Que hay que revisar en el mes de agosto Para mi querida gente de Virgo Y que tienen que considerar También le vamos a pedir a nuestro amadísimo Dios Padre y Madre Que este mes de agosto sea de bendición, de gloria, de bienestar, de alegría y de progreso Para mi querida gente de Virgo Que puedan entonces abrir puertas y ventanas del éxito Del bienestar, alegría y progreso Y limpiar de su vida aquellas cosas negativas, destructivas, impuras Que no les están haciendo ningún beneficio Para que puedan tener espacio para recibir las cosas buenas Maravillosa, exitosa y próspera Que nuestro amadísimo Dios Padre y Madre Tiene para cada uno de ustedes Mi querida gente de Virgo Vamos a ver entonces rápidamente el tema laboral Está afectando lo que tiene que ver el tema laboral De que en este mes de agosto Tendrás que orientar a gente que está llegando nueva al área O bien guiar al grupo de trabajo en una tarea En donde tú eres el que tiene más experiencia Los demás serían como una especie de aprendiz y tú el prof Entonces ahí es donde vas a tener que organizarlo Orientarlo, enseñarle Y bueno, esa tarea va a quedar en tus manos La primera semana de agosto te veo con una influencia En nuestro amadísimo Dios Padre y Madre Donde te vas a sentir la fuerza necesaria Para realizar todas las situaciones en tu trabajo Y resolverlas de forma eficiente, eficaz y proactiva Es como que vas a tener esa sabiduría, esa fuerza Y como por arte de magia la vas a estar resolviendo Qué bueno que así sea También la segunda semana de agosto Veo que está afectado el tema que tengas que dar algún reporte Que tengas que dar alguna exponencia Algo delante de la gente, de los clientes O delante del jefe Entonces es importante que esto no te agarre de sorpresa Y te vayas bien preparado Bien vestido, con datos concretos Pero vas a dominar la situación Incluso vas a echarte a los que te escuchen al bolsillo Literalmente Vas a dominar la situación de manera Porque veo mucha, muy buena receptividad de la gente Que te escuche en esta situación Veo que tus palabras van a estar muy bien dichas Y vas a lograr ganarte a tu audiencia Ya la tercera semana de agosto Sí, observo que la premisa Acá es la prudencia Es guardar ese secreto No revelarlo Sabes algo importante No lo digas Mantente bajo perfil La tercera semana es muy importante También está afectado Lo que tenga que ver con gente Que vas a poder relacionarte O tal vez te llame gente Que ya no trabaja en tu empresa Entonces es importante que sepas esto También está afectado lo que tiene que ver Con el tema de una mujer importante en tu trabajo Fíjate bien en lo que hables con ella Trata de mantenerte prudente Muy importante este consejo Y finalmente en agosto Lo vas a lograr todo Pero eso sí Hasta lo último vas a tener que esforzarte Todo lo vas a lograr en agosto Todo Pero oye que te va a costar Hasta lo último Hasta el último pasito Te va a costar Pero lo vas a lograr Ese es el gran aliciente Y vas a tener gente que te va a ayudar Pero todo te va a costar bastante Pero fuerza porque lo vas a lograr Pero no te debes descuidar Sino que no lo des por hecho Estás muy cerca a la cima Pero hasta el último minuto Te vas a tener que esforzar Eso no lo pierdas de vista Y el tema En el tema de sentimientos Te veo tomando las riendas De los temas Ya sea a nivel de pareja A nivel de amistad O a nivel familiar Te veo bastante empoderado O empoderada Incluso La primera semana de agosto Va a haber un tema Que vas a sobresalir Que vas a ganar Puede ser una discusión Con tu pareja Puede ser algo Que le vayas a demostrar Que lo puedes hacer Y viste que pude Pero eso No le va a gustar mucho A la pareja O no le va a gustar mucho A tu entorno de amistades O a tu familia Entonces tienes que tener cuidado No hagas tanto espabiento De esta situación De esto que vas a ganar Es mejor que lo mantengan Bajo perfil No sé Si es una entrada económica Algún premio O algo Pero esto hay que tratar Hay que mantenerlo con humildad Y si es posible No revelarlo tanto De no hacerlo tan Tan público Tan evidente Trata de ver Si lo puedes manejar Bajo perfil Sería lo mejor Que puedas hacer Vas a sentir también La segunda semana de agosto Que vas a sentir Una gran fuerza Y un ímpetu Muy importante Por eso te veo Con éxito Cuando te toque Hacer alguna exponencia O hablar de número O de algo Porque vas a sentirte Con mucha fuerza Una fuerza Que vas a sentir Que te vas a poder Relacionar Muy bien Con tus seres queridos Con tus amigos O con tu pareja En fin Vas a sentir Una gran fuerza Para poder hacer Todo realidad Ya la tercera semana De agosto Si te veo Teniendo que tomar Una decisión Muy importante Tal vez eso incluya Al linaje femenino De tu familia Pero hay algo importante Que vas a tomar Vas a tener que tomar Y Y Y la respuesta Está en ti Tienes que acudir A tu maestro interno Para que puedas tomar Y nuestro maestro Y nuestro padre Y madre La mejor decisión En esta duda Que vas a tener A nivel familiar O de amistad Y ya la cuarta semana De agosto Si te veo Bastante Sobrepasado A nivel emocional Hay situaciones Puede ser Con tu pareja Puede ser Con tus amistades O con tu familia Que te vas a sentir Bastante sobrepasado Como extenuado Hay cosas Que te han costado Mucho con tu familia Sobre todo Lo veo Con un linaje femenino Sobre todo Lo veo Con Con personas Que ya no están Hay un tema acá Que te ha traído Mucho Mucha preocupación Y mucho Que acepto También Acá Para la gente Que no está trabajando O la gente Que va a reactivar Su negocio Hay temas acá Que vas a tener Que viviendo A nivel digital Ya sea Buscar empleo A nivel digital Que yo sé Que lo debes Estar haciendo O bien Organizar algo A nivel digital O O O Algo Que vas a tener Que dar Alguna asesoría O organizar algo A nivel digital A través de medios digitales Y lo del negocio También vas a tener Que ver el tema De reinvestir A nivel digital A nivel de El internet Por ahí puede venir Tu mayor empleabilidad O la reactivación De tu negocio O Explorar esa faceta Digital también Ya La primera semana De agosto Hay algo muy importante Que vas a celebrar Hay una buena noticia Hay algo Positivo Para ti Que quieres reabrir Tu negocio O para ti Que andas buscando Trabajo Hay algo muy positivo Es decir La segunda semana De agosto Hay algo Que vas a ganar Te van a dejar A ti contratado De una terna Tú eres El que va a lograr El Trabajo Si hay que abrir El El negocio Lo vas a reabrir Te vas a ganar Ese crédito Hay algo Hay algo acá Muy positivo Y eso es porque Dios va a bendecirte Trátalo Trátalo de manejar Sí con humildad Para que Eso no No le genere molestia A los de alrededor Que tienen carencia Entonces no les gusta ver Ojo bonito En cara ajena Entonces eso tendrás que Manejarlo Pero lo vas a lograr Es También un tema De cosecha Vas a sentir Que Vas a sentir Tú Que has estado buscando Trabajo Que ahora estás Consechando Todo ese esfuerzo Que has tenido Y tú que quieres Ver tu negocio También De hecho Hay gente Que te ve Como un ejemplo A seguir Que te ve Que te ve Que como Que te admira Por como ha salido Hacia adelante A través de la crisis Que ha pasado De estar sin empleo O de estar Con tu negocio Cerrado Y Esta gente Te admira Y es muy probable Que quiera También Seguir usando Tu servicio O quieran Ayudarte Pero Eres como un ejemplo Para muchas personas Por la manera En que has manejado Esto Y como estás logrando Ahora Manifestar Este éxito Sin embargo En el medio de agosto Te vas a sentir Muy triste A pesar de todas Estas cosas maravillosas Que yo veo acá Si vas a tener Un tema Con Con una tristeza Que Que sientes Pero a nivel Tuyo Personal Es como que A pesar de que vas a tener Cosas tan positivas A nivel laboral A nivel Personal Pero Pero hay cosas Que te dan tanta tristeza Hay cosas que no Que no puedes Como Hay una tristeza Que no se puede evadir Aquí Que te va Va a tener De dulce y agrada Este agosto Porque Claro Vas a tener Mucho éxito Por un lado Pero por otro Vas a tener Vas a tener Una tristeza Que vas Vamos a pedir Nuestro malísimo Dios Padre y Madre Que puedas Avanzar Que puedas Prosperar Que puedas Que puedas Salir de esa tristeza La amada San Miguel Arca Que corte Todas estas daduras Con esta tristeza Para que puedas avanzar A través de cualquier experiencia No importa la que sea Y salgas bendecido Prosperado Y en victoria La primera semana de agosto Va a ser un poco Difícil Porque te vas a dar cuenta Que hay cosas Que tienes que cortar De tu vida Para dar espacio A lo nuevo A lo fresco A lo vital Vas a tener que cortar Con cosas tóxicas Que no te dejan Nada positivo Y eso lo estás pensando Y tienes que hacer realidad También está aspectado Lo que tiene que ver Que vas a lograr Que te llamen De ese puesto de trabajo Vas a lograr Esa entrevista Vas a lograr Entrar a esa universidad Vas a lograr Ese crédito Hay algo acá Que estás logrando Y te va a dar Mucha felicidad Porque es algo Que he estado esperando Por lo cual Has estado luchando También Vas a recibir La llamada O el mensaje De alguien O de algo muy importante Que has estado esperando Y que hace rato Que lo venías pidiendo Y eso se te va a dar Sin embargo Hay cosas acá Que también se paralizan Hay cosas acá Que no se mueven Para poder avanzar Vas a tener que fluir A través de esa experiencia No importa la que sea Fluir es la clave Fluir Y lo otro Vas a tener que hacer Un cambio de perspectiva De 360 grados En alguna cosa Si quieres avanzar Porque está parada Y tal vez Eso sea lo que te tristeza Que ya es lo que se va a parar Pero en nombre de Dios Todopoderoso Que Dios permita Que puedas Sacar fuerza de flaqueza Que puedas avanzar Y puedas cortar Estas cosas negativas Para que puedas prosperar Y estar en bienestar Que puedas Valorar más Las cosas buenas Que se te están logrando Y que esta tristeza La sepa superar Y avanzar A través de toda esta experiencia No importa la que sea Y puedas avanzar Bendecido Prosperado Y en victoria Vamos a ver Que te dicen las cartas Del quinto acuerdo Para que puedas Ayudarte a avanzar En estas experiencias Tristes La duda Es una poderosa herramienta Veamos de que habla La duda Desafía mis creencias Y rompe el hechizo De todas las mentiras Y supersticiones Que controlan mi mundo Uso la duda Para recuperar La fe en mi mismo Para recuperar El poder De cada supertención En la que creo Y devolverme Ese poder Claro que sí Y veamos Esta otra La duda Es una poderosa herramienta Así que tienes que dudar Para que salgas De esta cosa Que te puede traer tristeza Escucho la intención Que se haya Detrás de cada palabra Cuando me abro A la verdad Y realmente escucho Comprendo la intención De un mensaje Y siento la verdad Detrás de las palabras Estas pierden su valor Y lo único que permanece Es la verdad Espero que la verdad Os haga libre Y que pueda El ojo todo Avisor de Dios Ayudarte Para que puedas Identificar la verdad Y que solo la verdad Se quede en tu vida Veamos entonces ¿Qué te dice el oráculo ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Nuestros niños Hay que tener cuidado Con nuestros niños Y con la gente Que está entrando nueva Que está por acá También hay niños También cuidar La faceta de los niños En toda esta turbulencia Que está pasando A nivel mundial Dios bendiga Y cuide a los niños No los pierdas de vista Mucha supervisión Atento a los niños Este mes Ojo con los niños Cuidar a nuestros niños Y vamos a ver Cuáles son Esos consejos Que te deja La terapia De respuesta espiritual Nuestro amadísimo Dios Padre Madre Que cuál será Ese mensaje Que tiene para ti Para el mes de agosto Para que puedas Llevarlo como un mantra Padre Cuál será ese mensaje Para nuestra gente De Virgo Dice que la prosperidad Bueno en nombre de Dios Todopoderoso Que la prosperidad Reine en tu vida Que se abran puertas Y canales De la prosperidad Las puertas y ventanas Yo soy la resurrección Y la vida Y la puerta abierta Recibir toda esa prosperidad Que ningún hombre Nada Ni nadie puede cerrar Que los ángeles De la prosperidad Inunden tu vida Para que tengas Esa prosperidad De nuestro amadísimo Dios Padre Madre Y puedas avanzar Y puedas atraer Toda la prosperidad De Dios a tu vida Claro que sí En nombre de Dios Los ángeles de la prosperidad Llenen todos tus esfuerzos Y los haga prósperas En nombre de Dios Amén Que así sea Gracias Padre Y bueno mi querido Virgo Te espero el próximo mes Con más pronósticos De luz Te recomiendo ampliamente La terapia de respeto espiritual Te dejo acá En la cajita de comentarios Un video que tengo Sobre la terapia de respeto espiritual Si tienes dudas Si tienes alguna Energía oscura Alguna brujería Con esta terapia Se puede revisar Se puede limpiar Botos Bloqueos Intervenencias Equilibrar chakras Bueno es tan Es tan amplio El espectro de acción De esta terapia Bueno te la recomiendo ampliamente Y bueno más todo lo que yo le he podido Enriquecer con los conocimientos Que he ido adquiriendo Con el paso del tiempo En otras terapias Que Dios te bendiga enormemente Nos vemos el próximo mes Con más pronóstico de luz Y que la prosperidad Reine tu vida Y la de todos Amén y gloria a Dios Dios te bendiga Namasté Y la de todos Amén y gloria a Dios